Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El Cinsangu, uno de los actores más populares de Turquía, regresó al mundo del cine con su nueva película y organizó su estreno. Sin embargo, la noche estuvo llena no solo de la película, sino también de los momentos felices que el Cinsangu tuvo con su pareja de toda la vida, Bararduk. La gala organizada para la nueva película del Cinsangu se convirtió en un evento al que asistieron nombres famosos. Importantes nombres del cine turco acompañaron al actor en este día tan especial. Sin embargo, las verdaderas estrellas de la noche fueron el amor del Cinsangu y Bararduk. El Cinsangu, que apareció en la alfombra roja de la gala, fue el nombre que dejó huella en la noche. La famosa actriz, que llama la atención por su elegancia y elegancia, cautivó a sus fans al posar para las cámaras con su vestido especialmente diseñado. El gusto estético de El Cinsangu también dejó un impacto en el mundo de la moda. La gala no se centró solo en la elegancia de El Cinsangu. Su nueva película encontró al público por primera vez esa noche. En la primera proyección, el público arrasó en las redes sociales al compartir sus primeras impresiones sobre la película. El regreso de El Cinsangu al cine fue recibido con gran entusiasmo. Uno de los momentos más llamativos de la noche fue la participación sorpresa del compañero de vida de El Cinsangu, Bararduk, que estaba a su lado. Bararduk participó en la noche especial de El Cinsangu como su amante y le dio moral y apoyo a su pareja. Las poses de Bararduk y El Cinsangu juntas sacudieron la agenda de la revista. Si bien las poses del dúo llenaron de alegría a sus fanáticos, estos momentos especiales generaron una gran interacción en las redes sociales. El mundo de la revista se centró en la armonía y los momentos llenos de amor de la pareja. Bararduk compartió el orgullo de ser la novia de El Cinsangu en el estreno de la nueva película en las redes sociales. El mensaje romántico y sincero de Arduk se ganó la admiración de sus fans. Arduk, que anunció su amor por El Cinsangu al mundo entero en esta noche especial, volvió a demostrar la devoción que la pareja se profesa. El Cinsangu, que vivió momentos emotivos en la noche de gala, expresó claramente sus sentimientos en el escenario. Sangu, quien agradeció al equipo de filmación y a los seguidores con palabras sinceras en su discurso de agradecimiento, también brindó un momento emotivo al agradecer a Bararduk. La noche de gala estuvo llena no solo de momentos románticos sino también de momentos divertidos y alegres de El Cinsangu y Bararduk. Los recuerdos divertidos y las risas que el dúo compartió más tarde esa noche se convirtieron en una sensación en las redes sociales. Esta película fue descrita como un importante punto de inflexión en la carrera de El Cinsangu. Sangu demostró una vez más su dominio de la actuación al presentarse ante el público con la película que dio un nuevo aliento a su carrera. La fiesta celebrada tras el estreno hizo que la noche fuera aún más colorida. El Cinsangu y Bararduk disfrutaron de la diversión bailando. Los bailes y momentos divertidos del dúo fueron seguidos con gran interés por los nombres famosos y miembros de la prensa que asistieron a la fiesta. En la noche del estreno, El Cinsangu recibió grandes elogios por su actuación en la película. El público quedó asombrado por los papeles de Sangu en la película y elogió su actuación. La noche de gala despertó curiosidad sobre los proyectos futuros de El Cinsangu y Bararduk. Las primeras declaraciones del dúo sobre este tema son esperadas con gran emoción por sus fans. Los nuevos proyectos en los que participará la pareja juntos ya son motivo de curiosidad. Las repercusiones del estreno de la nueva película del Cinsangu en el mundo de los medios y las revistas fueron evaluadas como una noche llena de momentos llenos de acontecimientos y poses románticas. Parece que la pareja que posa junta y los románticos momentos que vivieron ocuparán la agenda de la revista durante días. La noche de gala reunió a El Cinsangu en un ambiente lleno de mensajes de felicitación. El famoso actor compartió en sus cuentas de redes sociales las felicitaciones que recibió por su nuevo proyecto y agradeció a sus fans. Las sinceras respuestas de Sangu a estas felicitaciones fueron muy apreciadas por sus fans. Los momentos en los que El Cinsangu y Bararduk estuvieron juntos dejaron una profunda impresión en el público. Cada momento que el dúo estuvo juntos atrajo una amplia atención en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Este efecto fue evaluado como un reflejo del apoyo mutuo de la pareja no solo en su vida privada sino también en sus carreras. El estreno de la nueva película de El Cinsangu fue recordado como una noche llena de recuerdos inolvidables. Parece que el amor de la pareja por el otro y el agradable ambiente de la noche darán que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Esta noche, en la que El Cinsangu y Bararduk estuvieron felices juntos, quedó como un recuerdo inolvidable para sus fans. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.